Día de subir la temperatura en Instagram, esa parece que fue la premisa de Chiquis Rivera quien ha decidido mostrar su lado más sensual con un corto video que publicó en su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 5 millones de seguidores, en la plataforma la hija de Jenny Rivera lució un corto vestido de flores con unos guantes del mismo estampado con un sombrero de color rosa, todo marchaba bien en el audiovisual hasta que la artista comenzó a bailar sensualmente y de forma inesperada se agachó para mostrar buena parte de su retaguardia, la publicación como era de esperarse ha causado miles de reacciones en las redes sociales además de obtener una gran cantidad de me gusta, Lizzo lo dijo mejor, cuidado con las chicas grandes, Freaky Friday como me lo pidieron fue el mensaje con el que acompañó la publicación que ha obtenido rápidamente miles de reproducciones conocida de la parte place en las redes sociales en las redes sociales antes de ver que sólo le puso más inundatantes a Ben Tr sales cosas más todos .